No creo que estén locos, pero... El que no está nada loco es Fer, pero nada, ¿eh? Fer, y mucho menos lo es invitado, ¿eh? Nada, nada, nada. Oigan, quiero presentarle, bueno, ¿qué presentarles? Dale la bienvenida a un gran amigo, Martín Rica. Hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué, Martín, te nos fuiste tanto tiempo? Pues, la verdad es que, como te platicaba hace ratito, fuera del aire, con mi familia, nos fuimos después de 10 años intensos viviendo acá en el país, obviamente. Para la gente que nos está viendo, te fuiste como en el mejor momento de tu carrera. Sí. ¿No? Tú llegaste a hacer novelas con Belinda, con Daniela Luján. Sí, sí, trabajamos duro ahí. ¿No? Y te iba increíble, hiciste discos, hiciste todo. Sí, sí, sí. ¿Y luego qué pasó? Para que los niños escuchen, porque muchos dicen, bueno, yo quiero ser famoso, quiero cantar. Claro. Pero, ¿cómo es la vida ahí? La verdad es que, con mi familia, que estábamos todos viviendo acá, somos tres hermanos, los tres somos músicos, venimos en la música desde allá, de Argentina. Ajá. Y, bueno, fueron 10 años maravillosos acá en el país, donde, obviamente, estamos muy agradecidos. Este país, como siempre aprovecho para decirlo, cambió no solo mi vida, sino la de mi familia, y eso vamos a estar agradecidos eternamente. O sea, tú viviste aquí en México de los 11 a los... De los 12 a los 22. 12 a los 22 años. Sí, estuve 10 años a full, pero después de esos 10 años, como que buscamos un poco regresar a esa tranquilidad, ya sabes, allá en Argentina, en provincia, en Río Cuarto, donde tiene su casa, se vive una vida un poco más tranquila, siempre con la música, porque, como te decía, nos gusta la música, la familia, y eso es lo más importante que tenemos, con la música. Ya te me fuiste muy lejos. Aquí con Cinta estábamos hablando, tú eras muy chico. ¿Quién besa mejor? Bueno, en esa época creo que me beso. Era de Piquito, era de Piquito. Era un Piquito, ¿no? Era Piquito, Piquito. ¿Quién te dio el mejor Piquito? ¿Belinda o Daniela Lejos? ¿Qué te digo? ¿Qué diga? ¿Qué diga? Piquito, Piquito, inocente, inocente. Cada una tiene lo suyo. ¡Ah, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Oye, ¿ya has pensado de recontrarte con ellas, Martín? Con Daniela tengo un poco de contacto, nada más que también ella anda full con muchas cosas, y con Beli hace muchísimo que no hablo. Pues anda por aquí Belinda, que estuvo haciendo la voz aquí con nosotros. Sí, sí, yo sé que está acá, por eso digo, estoy pendiente de su carrera, la felicito porque ha hecho una carrera extraordinaria, está súper bien, y pues siempre le vamos a decir lo mejor, porque en su momento fuimos muy buenos compañeros y vivimos una etapa de chavitos, pero muy intensa. Y fueron novios, ¿no fue un sí? No, no, no fuimos novios, obviamente éramos... Me siento como del tendedero ahorita, perdónenme. Se dice, se dice por ahí, mira, ahí estamos. Mira, mira qué bonitas escenas. Sí, sí, sí. Oye, increíble, bueno, ya regresaste después de tanto tiempo, estuviste en Argentina, y ahora vas a dar una serie de conciertos. Sí, 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 voy a estar en el 12, vamos a ir a Monterrey. Ahora, ya esta semana, en el Auditorio Río 70, después vamos a Guadalajara, al Teatro Charles Chaplin, y acá en la Ciudad de México, que están invitadísimos, si gustan ir, vamos a estar en el Teatro Ferrocarrilero, esto es el 20 de este mes. Así que son tres conciertos que venimos a presentar, se llama La Gira del Regreso, el tour del regreso. Qué bueno. Y bueno, venimos a agradecer un poco de tanto que nos ha dado este país. Qué bien que regresaste, porque hay muchos fans, y nos dimos cuenta hace muy poquito cuando regresaste, que tus redes se explotaron. Sí, es increíble. Es increíble el cariño de la gente aquí en México, y te felicito. Gracias, gracias. La verdad que yo no lo puedo creer, siempre digo que la gente acá es extraordinaria, es un país que es mi talismán, y la gente, la verdad que está muy loca, es increíble. Pasó tanto tiempo, y parece que el cariño estuvo siempre ahí, nada más que lo metimos así al freezer, y ahora lo sacamos de nuevo para regresar. Mil gracias por venir, que sigan los éxitos. Gracias. Ya saben, vayan a todos los conciertos, y más adelante vas a cantar algo, Vamos a cantar lo nuevo. Todo sencillo. Exactamente. No te muevas de aquí, por favor te lo pido. Acá me quedo, y gracias por la invitación, un placer charlar con ustedes. Vámonos con Laura. Venga.